Música Música A mi bella cosita hermosa Aquí ando abriendo el vlog súper tarde Son las, ya les digo Las 3 y... No puede ser, las 3 y 56 No, tengo que correr, son las 3 y 56 Y se supone que tenía que estar a las 4 En casa de la fotógrafa que le va a hacer la sesión de fotos al bebé Y yo no he salido Lo bueno es que a ella se le complicó un poquito el día Porque a mi amiga Jessica Castro Ella le iba a hacer las fotos a mi amiga Jessica Que estaba dando a luz hoy Luego la van a conocer, ella es la que me va a hacer los masajes Para reducir las medidas de esta cinturota Entonces, pues sí Nada, ahorita les cuento Voy a ir a buscar a mi amiguita Alison Que me va a ayudar y me voy a donde la fotógrafa Ok ¿Por qué te metiste como Como La cabeza como un morrocoy En tu caparazón Alison Que ya las amibris te quieren Que te andas escondiendo por allí Muchas escribieron ahí que Ay, Alison, qué linda, tan detallista Porque subí el vlog cuando le entregó a mi suegra Los regalitos que le enviaste Las fotitos y todo eso Y todas y que Ay, Alison es lo máximo Quiero tener una amiguita como Alison Bueno, o sea No saben el tráfico Que hay Y entonces resulta que O sea, las fotos son en Fontainebleau Y marcaba 26 minutos Y yo ¿Qué? ¿Es en serio? Pero claro, marca 26 minutos por el tráfico que hay Supongo, ¿no? No, porque sea como que tan lejos Pero es porque hay demasiado tráfico Pero bueno Voy corriendo Chao Amibri Pues estoy corriendo Buscando el cake Con mi amiguita Patricia Que o sea Hace los bizcochos de la vida Unas tortas espectaculares Así para ocasiones especiales Aquí les voy a dejar los datos Para que la sigan Y bueno Pidan todas sus tortitas Y sus cosas Y también pueden hacer tortitas like Por si estás a dieta Salúdalas, Amibri ¿Cómo están? Bueno Voy a ver el cake Miren Esta preciosura Justo como lo quería Entonces es como que la mitad Por la mitad de año Muy bien, Paty Y ya el bebé está en su sesión de fotos Con Verónica Aquí en su estudio Hola Wow Miren qué lindo Como puso Hola Su estudio Y tiene un ángel para los niños O sea, ahí está Él gozando ¡Eso! ¡Bien! ¡Papi! ¡El bebé! ¡Cómetelo, sómetelo! Hola, hermoso Ana, no está mi bebé Mamá, 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 mamá ¡Prrrrrr! ¡Pri, prer, 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 prer Ay, mi amor, hermoso. Te gustan tus fotos. Ay, qué emoción. Pero ponte por aquí, ajá. ¡Papi! Un poquito de papel aquí. Ay, no, pero no tanto. Ay, ya, ponte aquí. Las fotos que están quedando no son normales. Ay, a ver. Ay, qué hermoso. Yo no sé cómo va a ser Verónica para quitarse este pegoste que soy yo de encima porque es que ya, o sea, ya la tengo ya, ¿cómo se llama? Contratada forever para todas las fotos de mi bebé. Tiene un talento, a mí, no estoy exagerando, para los niños. O sea, ¿cómo hace? ¿Cuántos años tienes tomándole fotos a bebés? Nueve años. ¿Sabes lo que es eso? Y aparte miren la vocecita. Nueve años. ¿Cómo los bebés no se van a quedar tranquilos con esa vocecita, Dios mío? Y aparte es súper dulce y me encanta porque, o sea, mi bebé, ustedes saben que es súper activo y ella cuando le tiene que sacar la sonrisa, le saca la sonrisa. Si lo tiene que poner serio, lo pone serio. Si es una cosa, los embeleta a los niños. Entonces, bueno, les voy a dejar aquí en pantalla su Instagram para que vayan y chequen su trabajo y aparte se está cotizando demasiado aquí en Miami. Todos los artistas la están buscando, los influencers para que les tomen fotos a sus bebés, las embarazadas también. Hace unas fotos de embarazadas bellísimas, pero bueno, les voy a dejar en la cajita de información también que si el número de teléfono, correo, todas esas cositas, para que la contacten. Y aparte hace unos paquetes, unos muy buenos precios, así que no pierdan esta ganga, mi bebé. Bueno, vamos a seguir. Bueno, andamos en la corredera. Ahora vamos a la segunda location. Y están quedando demasiado bellas las fotos. Ahorita nos vamos a hacer una foto familiar. Estoy esperando a mi bebé que estaba en el estudio y viene corriendo para hacer las fotitos, así que vamos allá. Este parque está súper bonito, miren. Hola, hola, chicas. Hola. Mi súper equipo, Ben. Y ya mi bebé está llegando, así que vamos a darle. Listo, listo. Y para celebrar esta sesión de fotos, que, o sea, estoy demasiado ansiosa porque Vera me entrega las fotos, nos vinimos a Sabor Venezolano a comer. Yo voy a comer pepito. Yo les estoy diciendo que aquí los pepitos son demasiado deliciosos. No sé qué, me lo pediré ya. Ya que están todos, Alison, pepito. Pepito. No sé qué va a pedir ella. Me están pidiendo. Hola. Bueno, vamos. ¿Qué pasa, papi? Estás exhausto de tanto trabajar, mi amor. Estás exhausto, bebé. Hola. Bueno, ya llegaron los juguitos de maracuyá de parchita. Gracias, cañito. Sí, lo reconozco. Rompí la dieta, pero la rompí muy bien. Y Alison, que ya no hace dieta, porque ella es delgada y esbelta. Y Vero. Hola. Dijo que mañana empieza la dieta. Mañana. Vamos. O sea, la jartada que yo me acabo de echar. Es una bomba. Sí. Es demasiado de anormal. No, de verdad que me atraganté el pepito. Pero no me lo comí todo, me comí la mitad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Necesito que alguien me explique. Sí, no me importa. Díganme que estoy gorda. No me importa. Porque es que las que me critican, yo estaba hablando eso con Alison, y las que me critican es porque son tan perfectas, que mi imperfección hace que les sangre en los ojos. Miren a mi bebé. Ya se durmió. Y bueno, a mi bris no había despedido del vlog, así que lo despido aquí. Les mando muchos besitos. Gracias por acompañarnos hoy. Las queremos mucho, 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 mucho. Bye. Bye.